Ha sido como si no hubiese pasado el tiempo, como si hubiese sido ayer y la verdad es que es un placer poder trabajar con alguien con quien tienes tanta confianza, con quien ya sabes como trabaja y todo es más fácil, todo fluye más y pues eso, como si hubiese sido ayer, ¿a que sí? Sí. Joder, Isabel, me llevo mucho, he aprendido mucho, ha sido todo un reto, ha sido un trabajo que nunca había hecho algo así en mi vida, un personaje con tanta evolución, con tanto cambio de un capítulo para otro y he crecido mucho con ella y la verdad es que me llevo un montón de cosas también a nivel personal, un equipo increíble y se echa de menos también, ha sido una etapa muy bonita. Difícil, ¿eh? Difícil, no muchos, no muchos, bueno, me gusta pensar que yo también soy un poco decidida para lo que quiero, ¿no? Y que lucho por lo que creo, pero es muy difícil comparar, no nos parecemos tanto. Es una reina. Gracias, rey. Pues muy buena idea, desde luego, yo creo que era necesario poder contar ese huequito que quedaba entre la muerte de Isabel y Carlos V, que es la serie que están haciendo y había que hacerlo. Pues muy bien también, fue un poco extraño, ¿no? Porque de repente Rodolfo no estaba aquí, sino que estaba allí haciendo otro personaje y era como, ¿qué haces ahí? Pero muy divertido, muy divertido. Bien, bueno, fue un proyecto, fue brutal. Fue como irte de campamento, o sea, nos fuimos a Fuerteventura, tuvimos ahí, además rodamos en exteriores increíbles y sobre todo yo con lo que me quedo es con la preparación, la preparación, la instrucción que tuvimos militar. Tuve la oportunidad de sumergirme mucho en el mundo, sobre todo de los cuerpos, de los cuerpos especiales. Y la verdad es que fue muy enriquecedor y conocimos gente fantástica. Pues no lo sé. No, hombre, yo creo que, sobre todo, creo que es que no había, no tenía ningún, no había nada, no había ninguna serie que se hubiera hecho de este tipo antes en España. Una serie bélica y sobre todo una serie, aparte de ser bélica, una serie de aventuras, también una serie donde se demostraba que los militares no son robots, son seres humanos que tienen contradicciones, que lo pasan mal y aunque tengan que cumplir órdenes, también tienen su propio criterio de las cosas, ¿no? Y eso yo creo que también era muy interesante y fue una forma muy adulta de abordar esta temática. Yo encantado. Yo encantado. Ojalá se haga. Ojalá, la verdad. Si se hace y me llaman, yo encantado. Yo tengo ganas de hacer de mala. ¿De mala? Sí. O sea, sí. Sí, de mala, sí. A ver si ahora vas a decir, no, pero una mala qué. No, no, mala. No, de mala, de mala, sí, sí. Pues no lo sé, no lo sé. Es que cualquiera sabe, es que esto es una lotería realmente. O sea, tú dices, me encantaría hacer un personaje que tal y de repente te proponen un personaje o te sale un personaje que no tiene nada que ver pero empiezas a cogerle gusto, empiezas a enamorarte del personaje y al final te encanta, ¿no? Entonces esto nunca se sabe, esto es como la vida. Es que Hugo es tan polipacético. No, ¿en qué personaje? Pues en cualquiera. Si es que todo lo hace bien. No es peloteo, o sea, es verdad. Qué bien, de verdad, ha sido a gusto. Pues yo a Michelle la vería en cualquier personaje pero ya que dice de mala, pues me gustaría mucho verla, ver a que hiciera una mala de estas que parece que no ha roto un plato y luego es un bicho. Estoy hablando del personaje que haría Michelle, ¿eh? Nunca hablo de Michelle en estos términos. Bueno, sí, pero se lo digo solo a ella. No, 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 no.